No, lo que está esto amigos, que buena sesión, que buenas coreografías, escenografías, todos los detalles, 10 de 10 Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, gente increíble de YouTube En el día de la fecha vamos a estar reaccionando a los Latin Grammys 2023, a la sesión en vivo de Bizarrap Y señoras y señores, cuando hablo de Bizarrap se me llena el pecho de orgullo Porque no solo es un argentino y es tan jovencito, sino también que salió desde su cuarto en Ramos Mejía Estoy viendo acá que en el video arranca junto a Milo, que Milo es de Morón, para los que no sepan, toda esta zona es zona oeste en Argentina Y yo también, era de por ahí, estaba en San Antonio de Padua, muy cerquita, así que amigos, del oeste pa'l mundo y me encanta Basta de preámbulos, quiero escucharlos ya mismo, vamos con la reacción Muy bien gente, ahora sí, todo listo para comenzar a reaccionar Bizarrap junto a Milo J, Agarrate Catalina, Ariel Ardit y Shakira, premios Latinos Grammy 2023 Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, a que se unan a la familia amigos Estamos un pasito del medio millón de suscriptores, todos juntos, lo podemos lograr Y aparte ustedes saben que acá todos los días hay muy buena música, reflexión, alegría Es como un oasis en el desierto en medio de tanto hate, quilombo, bardo, elecciones, inflación, guerra Bueno, acá es un espacio cuidado para pasarla bien, así que se unen suscribiéndose Vamos a la re, vamos, Visa La gorrita de Elvisa Amigos, esta sesión a mí me encantó Y aparte 16 años tiene Milo, no sé si habrá cumplido ya 17, pero igual sigue siendo muy pequeño Y está ante los ojos de todo el mundo, de una escena enorme Y no le tiembla la voz, es espectacular Y se honora la jota mi nombre y mis valores Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el Tom Tom Debo despertar Me encanta Me encanta Me encanta, amigo Es que Bizarrap siempre ahí dejando la escena en lo más alto Ahora mostrando lo que es el tango, el bandoneón, me encanta Y en todo lo agento Llegué al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una mesa Es la sesión de Quevedo, ¿o no? Con la una y con la nota rápido nos dieron las perech Perreamos toda la noche y nos dormimos El detalle del traje con la Argentina y las tres estrellas, espectacular Que voz, amigos, me encanta No, esto está 10 de 10 Qué buena presencia No, no, Bizarrap es muy crack este pibe Alco goceando Tengo en la mente las voces y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Wow, amigo Uy, acá entra Shakira Me vuelvo loco, pero hasta ahora con Milo El tango Cómo fue adaptada la sesión de Quevedo Me encantó Quedó todo como muy argentinizado Me encanta, pa Y Shakira entra, no, me muero Entra bailando tango Uy, ahí lo mandó el electrónico Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Para la puerta! ¿Qué pasa? ¡Para la puerta! crack crack no lo que está esto amigos que buena sesión que buenas coreografías escenografía todos los detalles 10 de 10 no es como suena no 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 muy bueno a ti te caerán y por eso estas con una igualita que tu Amigos que despliegue Todos bailando Elvisa y arriba No, no, que bueno que está Elvisa Amigos cantando esta parte Bajando del escenario Yendo ahí con los invitados Con la gente muy fuerte En España Una genia Una genia Tiene nombre de persona buena Y una nueva como yo No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te generarán Por eso está Con una igualidad que tú Ah, que bueno Oh, Elvisa también Y estalló 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 todo La gente aplaudiendo Vitoriando Wow, amigos Arranqué El día de hoy a grabar Arranqué con acróstico Todo muy sentimental Todo ahí muy sentido Introspectivo Y esto te deja todo arriba Todo transpirado Qué bueno El trabajo De Bizarrap De todos los artistas Lo que pasa es que bueno Cerró Shakira Y van todos los ojos a ella También por el contexto Está en España Baja al público Para cantar la parte Con más Entre comillas Beef Si se quiere decir Está quizás un poco De visitante Pero no le tembló La voz en ningún momento Y la rompió Pero la verdad que Lo que es la presentación De Bizarrap Todos los artistas La parte del tango Cómo arrancó con Milo Bueno, Shakira Cómo arrancó Hizo como la transición Entre el tango Y lo electrónico Espectacular Me encantó 10 de 10 Déjenme acá abajo Qué otros temas Por ejemplo De Milo J Podemos reaccionar Qué otros temas De Shakira Podemos reaccionar Si hay más artistas De los Latin Grammys 20, 23 Que les gustaría que reaccione Me lo dejan todo Acá abajo En los comentarios Que yo siempre Los estoy leyendo O si son por ahí Muy ansiosos Me van a escribir a Instagram Que es Marc Miranda C Como este canal Y si llegaron hasta acá Gente Los voy a invitar A que se suscriban A este canal A que se unan a la familia Amigos Estamos a nada Del medio millón Y todos juntos Sé que lo podemos lograr Y aparte solamente un click Y ya se unen acá A la familia A esta tribu Señores y señores Nos vemos mañana Y yo termino Con una sonrisa Y una energía Bien arriba Gente Chau chau Hasta mañana